95.7 96.7 100.9 Tranquilo, no le va a doler Confíese ¿Qué es lo que más teme al ir al dentista? En Salud Dental Blanco cuidamos su boca y su bolsillo Y con las últimas tecnologías Venga a conocernos Sin miedo Ecoluz, Ecoluz Iluminamos tu vida Ecoluz, Ecoluz Una mejor selección Ecoluz, Ecoluz Los últimos diseños Ecoluz, Ecoluz Somos la luz de su hogar Estoy harta de buscar y buscar muebles Y los que me gustan son muy caros Pues yo tengo la solución En Muebles Gavira puedes encontrar los mejores precios Muebles Gavira ¿Y dónde está? Están en Pueblo Nuevo de Guadiaro y Casares Costa Y ahora han abierto una zona con artículos en oferta y grandes oportunidades Ya estoy pensando en la casa de mis sueños Vámonos a Muebles Gavira Muebles Gavira En Pueblo Nuevo de Guadiaro y Casares Costa Visita la mejor tienda de muebles y electrodomésticos Como siempre encontrarás todo para el hogar asesorado por profesionales Y con la garantía de una firma líder Teléfono de atención al cliente 902-21-1111 Muebles Gavira Para descubrir la casa de mis sueños Descubre la mayor oferta online para comprar y vender en un plasplas Mil anuncios Mucho de todo Noventa y cinco punto siete Noventa y cinco punto siete No tres No 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 Gracias por ver el video. 95.7 Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Es martes, 13 de marzo, pero no, no vamos a recurrir al tópico porque de aquí a Trabajo estamos convencidos de que cualquier día es estupendo para encontrar empleo. Que no somos nada supersticiosos, nada. Para empezar por una razón de peso, porque hoy hemos logrado unir más de 300 puestos de trabajo para muy distintos perfiles, todos que están esperando dueño. Y para seguir porque es martes y los martes contamos con la colaboración de nuestro orientador laboral que está dispuesto, como siempre, a ayudarnos a trazar el mejor plan para llegar al empleo. Y en la semana en la que los partidos políticos van a debatir el futuro de nuestras pensiones, también sabremos cómo se actualizan aquí y cómo las actualizan nuestros vecinos europeos, por si hay que ir cogiendo ideas que nuestro modelo parece que se queda corto. Titulares, que hay más, bienvenidos. Vendedores de moda deportiva, informáticos, conductores de tráiler, hoy en Aquí hay Trabajo, les vamos a presentar 332 oportunidades de empleo. En la mesa de orientación, respuestas para tres espectadores que quieren dedicarse a la gestión administrativa, a obtener un título de entrenador personal y trabajar como celador. Nuestro experto en inmigración explicará a los ciudadanos extranjeros con tarjeta de larga duración Unión Europea si pueden trabajar en cualquier país comunitario o solo en España. Y además 30 plazas para estudiantes que busquen prácticas internacionales, una única oportunidad para titulados en paro que quieran investigar aves y 22 becas postdoctorales en el extranjero. Hoy en el Congreso, y como aperitivo de la comparecencia del presidente del gobierno, que será mañana, el poder adquisitivo de las pensiones entra en el pleno. Celita, el debate, conseguir que las pensiones suban más allá del 0,25% que ha impuesto el factor de revalorización para este año. Con este factor dijimos adiós al IPC para subir las pensiones en función de otros parámetros, el número de pensionistas, la marcha de la economía y los gastos e ingresos del sistema. Y como las cosas están como están, es decir, no para tirar cohetes, la subida de las pensiones se ha plantado en ese cero y poco hasta nueva orden. ¿Problema? Pues que la compra y el día a día siguen subiendo. Ni el súper ni la luz saben de factores de revalorización, pero lo cierto es que el IPC pasó a la historia, y no solo en España. Sí, en Europa solo cinco países siguen contando con el índice de precios al consumo para revalorizar sus pensiones. Sí, son Francia, Italia, Austria, Hungría y Bélgica. Con su norma, que es la antigua nuestra, este año las pensiones podrían haber subido aquí alrededor de un 1%. Pero hay otros modelos, a ver qué les parecen. Suecia, Holanda y Dinamarca se rigen por los salarios. Si estos suben, las pensiones, lo mismo. Facilito, ¿verdad? Muy fácil, pero en franca retirada. La tendencia total es Megamix. Actualizan las pensiones en función de una mezcla de la evolución de los salarios y de los precios. Es el sistema que rompe en países como Finlandia, Polonia, Chequia, Letonia, Eslovaquia, Croacia y Rumanía. Reino Unido y, para variar, va por libre. Sube las pensiones en función de lo que marque más. La inflación, el aumento del salario medio o un 2,5%. Portugal y Grecia van a la par y combinan los precios con la marcha de la economía. Y Alemania parte de los salarios y lo adereza con los vaivenes de las cotizaciones y el número de cotizantes en relación con el de pensionistas. Bueno, pues modelos ya lo ven, no faltan. Hoy pedimos a nuestros tuiteros que opinen sobre el sistema que deberían seguir nuestras pensiones para revalorizarse. ¿Habrá que volver al IPC? Tener en cuenta los salarios como en otros países, bueno, pues el debate se plantea calentito. Ustedes pasen y cuenten que nosotros pasamos a las primeras ofertas del día. Suerte. La tienda de mobiliario para el hogar y decoración Conforama necesita 24 vendedores, necesita 12 cajeros, 10 mozos de almacén, 4 jefes de sección, un coordinador de cocinas, un recepcionista de mercancías y un evanista. Todos para trabajar en su nueva tienda de Córdoba. Añadimos que tanto los jefes de sección como el recepcionista de mercancías, todos ellos van a firmar contrato indefinido a jornada completa. Entre otros requisitos, la empresa pide experiencia en puesto similar y disponibilidad para trabajar en horario comercial. Seguimos con la empresa de transporte de viajeros por carretera Alsa. Nos pide 65 conductores de autobús para cubrir la temporada de verano en Palma de Mallorca y también en Ibiza. Requiere además 14 conductores para servicio discrecional y rutas turísticas y un conductor de ruta escolar para trabajar en Madrid, en San Sebastián y en Cáceres. Nosotros destacamos dos requisitos a cumplir. Por un lado, tener el permiso clase D y disponer de por lo menos 12 puntos en el carnet de conducir. Para obtener toda la información no tienen más que llamar al gratuito 900 400 700 o entrar en nuestra web que también es la suya. www.rtv.es barra. Aquí hay trabajo. 9 y 35 minutos de la mañana y tenemos cita con la orientación laboral y los asesores de Trabajando.com. Bueno, con el asesor, con Miguel López, director de marketing. Miguel, buenos días. Muy buenos días, Pepa. Abrimos el buzón de consultas. Perfecto. Pues venga, Antolín, cuando quieras. Pues vamos a creer ya mismo. La primera consulta de hoy nos llega desde la localidad madrileña de Getafe. La firma David, un titulado en fabricación mecánica que quiere dar un giro a su vida profesional. Escribe, estoy buscando un curso con certificado de profesionalidad en gestión administrativa. ¿Estos títulos equivalen a un grado medio de FP? ¿Podría presentarme a una oposición de administrativo? Bueno, David también nos pide ayuda para encontrar un centro donde pueda estudiar cerca de su localidad. Perfecto. Pues lo primero que quiero comentarle a David es la parte de homologación y equivalencia. No equivale o no homologa porque los certificados de profesionalidad, recuerdo que lo que acreditan son capacidades laborales. Sin embargo, los títulos de FP, de formación profesional, lo que acredita es un título académico, son capacidades académicas. Con esto no quiero decir que no tenga la posibilidad de presentarse a la oposición, que ahora le contaré. En cuanto a localizar certificados de profesionalidad de gestión administrativa, que nos preguntaba en su localidad, lo mejor es que acude a la página web del SEPE, www.sepe.es, y en el apartado de formación tiene un buscador de centros que imparten certificados de profesionalidad. Si hace ese ejercicio y pone Getafe, verá que hay 10 centros acreditados en Getafe para impartir esa formación, esa certificada de profesionalidad, con su e-mail, teléfono, etc. Le invito a que se ponga en contacto con ello y vea cuándo van a sacar convocatorias. Él hablaba también de la oposición. Si lo que quiere optar es una posición de auxiliar administrativo, que intuyo, pues con la formación que ella tiene va a poder presentarse, porque el requisito mínimo es tener la enseñanza secundaria obligatoria, la ESO, y en su caso el título de FP1 sí que tiene los mismos efectos académicos que el título de graduada de nueva educación secundaria obligatoria, por lo que no va a tener ningún problema, si esa es su preocupación. Bueno, pues nada, en caso de que decida presentarse mucha suerte, que le va a hacer falta mucho esfuerzo y mucho estudio, y pasamos a la siguiente consulta. Pues la siguiente, la firma Javier, que vive en Gijón, lo suyo es el deporte. Nos cuenta, tengo el nivel 1 de entrenador de balonmano y quiero obtener el título de entrenador personal. ¿Puedo acceder directamente? ¿Existe la opción de estudiar a distancia? Bueno, son un montón de preguntas, vamos a dar respuestas. Lo primero, comentar, como ya hemos hablado muchas veces, que no existe un título oficial de entrenador personal. Esto no quiere decir que no es importante elegir bien el centro. Precisamente porque no hay un título oficial, sí que es muy importante elegir un centro que sea reconocido, que esté muy valorado por el sector del fitness. Mi primera recomendación, ya que hablaba de realizarlo a distancia, es la Fundación UNED, que también hemos hablado en alguna ocasión. El título de entrenador personal o personal training que ellos imparten y que te acredita, pues, y te capacita, perdón, para ser monitor de gimnasio, preparador deportista de competición, personal trainer, preparador físico, etc. Va a encontrar toda la información en www.fundacion.uned.es. Si quiere realizar formación presencial, por ejemplo, está la Federación Española de Actividades Dirigidas y Fitness, que además tienen delegación en Asturias, desde donde nos escribía Javier, y cuya página web es www.fedeasturias.es. Y, por último, sí que hay dos titulaciones oficiales, que son las que imparten las federaciones que te acreditan para trabajar como entrenador en un determinado deporte, en su caso el de mano mano. Se podría acercar a la federación y sería el de técnico deportivo o técnico deportivo superior, que estos sí que equivalen a un FP de grado medio o de grado superior. Vale. Bueno, pues vamos a pasar a la tercera y última consulta. Venga, vamos a cerrar la sección en Córdoba, con la consulta de Francisco Manuel, que vive en Belalcázar y quiere trabajar como celador. Nos pregunta, ¿dónde me puedo preparar? ¿Existe algún curso que puntúe para las oposiciones y las bolsas de trabajo de Andalucía y Castilla-La Mancha? A Francisco también le interesan los requisitos que piden y, si es recomendable, estudiar a distancia. Pues venga, Miguel, cuando quieras. Vale, pues la función de celador ya cada vez va más allá de celar y de vigilar y se meten temas administrativos y sanitarios. En este caso tampoco existe una titulación oficial, aunque al final le voy a dar unas recomendaciones para elegir el centro mejor. A él le preocupa el tema de las oposiciones. Pues bien, los requisitos para acceder a nivel formativo son mínimos. Es una eso, como en el caso anterior, con lo cual él podría acceder. De hecho, ahora mismo, hoy, finaliza la oportunidad para presentarse a 614 plazas de celador-celadora, conductor o conductora, en el Servicio Andaluz de Empleo, en el SAS. Y puede hacerlo online a través de la página web www.juntoandalucía.es. Dentro va a Servicio Andaluz de Salud y en la columna de la derecha verá el apartado de E, Atención al Profesional, desde donde se puede dar de alta e inscribirse a la oposición. ¿Le daría tiempo a prepararse? Sí, le daría tiempo a prepararse. De hecho, esa es mi recomendación, que en una academia de forma física o si no virtualmente, por ejemplo, a través de Adams, que colaboran con nosotros, se pueda preparar la oposición. Y por último, si quiere realizar una formación de celador, que las puede localizar por internet, lo que sí que es muy importante para que le cuente como mérito, es que esa formación esté avalada, esté reconocida por una universidad, por una escuela sanitaria o por un ministerio relacionado con el ámbito de salud. Va a encontrar varias, pues que busque, que tiene ese reconocimiento, si no, no le va a valer como mérito. Bueno, también se están convocando más plazas, pero claro, para otras regiones. Bueno, en cualquier caso, Francisco, muchísima suerte si te decides inscribir. Y si te sacas esa plaza, nos lo cuentas, que nos va a hacer mucha ilusión. A ti, Miguel, como siempre, muchísimas gracias. Muchas gracias.